En las cruzas de mis días, el viaje fue muy pesado, hasta que vi una doncella, y así juntos caminamos hasta llegar. La, 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 dulce doncella. Te seguiré, tú eres mi estrella, y alcanzaré. Yo sé que sí. La, 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 la. Buenas noches, querida comunidad. Es una inmensa alegría celebrar este séptimo día junto a nuestra patrona, la bienaventurada Virgen del Rosario. Hoy en especial rezamos por todos los jóvenes, por los de nuestra comunidad parroquial y por todos aquellos que aún no han podido experimentar el amor de Cristo resucitado. También en especial por aquellos jóvenes que están atravesando situaciones de dolor, dolor, soledad y adicción. María nos da un claro ejemplo. Ella parte sin demora y se pone al servicio de todos. Que podamos en estos días de novena descubrir a Jesús que nos invita a través de la Santísima Virgen a salir de nosotros mismos, ponernos en marcha y caminar descubriendo en nuestra vida cotidiana el amor de Dios. Comenzamos esta celebración eucarística cantando con alegría. Hacemos el canto 8.3. Nos ponemos de pie. ¡Gracias! 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 ¡Aoy! Como estamos caminando esta novena hacia la fiesta patronal de Nuestra Señora del Rosario, vamos a celebrar la misa de Nuestra Señora del Rosario. ¡Gracias! de que hoy es el día de San Francisco de Asís, que tiene también su misa propia, un joven que le gustó dejar todo, todo, todo para seguir a Jesús. En el nombre, oremos. Señor, derrama tu gracia en nuestros corazones y ya que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, condúcenos por su pasión y su cruz con la intercesión de la Virgen María, Señora del Rosario, a la gloria de la Resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. María nos reúne en comunión, fiel servidora, gozosa proclamadora de las maravillas de Dios, nos anima hoy a nosotros a escuchar la Palabra de Dios. En la primera lectura, el apóstol nos invita a dejar lo viejo, para hacer junto a Cristo una nueva humanidad. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, ¿no saben qué? ¿Un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Despójense de la vieja levadura, para hacer una nueva masa, ya que ustedes mismos son como el pan sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido enmolado. Celebremos, entonces, nuestra Pascua, no con la vieja levadura de la malicia y la perversidad, sino con los panes sin levadura de la pureza y la verdad. Palabra de Dios. Palabra de Dios. No, no moriré, viviré para publicar lo que hizo el Señor. No, no moriré, viviré para publicar lo que hizo el Señor. Un grito de alegría y de victoria resuena en la carpa de los justos. La mano del Señor hace proezas. La mano del Señor es sublime. La mano del Señor hace proezas. No, no moriré, viviré para publicar lo que hizo el Señor. No, no moriré, viviré para publicar lo que hizo el Señor. El Señor me castigó duramente, pero no me entregó a la muerte. No, no moriré, viviré para publicar lo que hizo el Señor. Abran las puertas de la justicia y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Solo los justos entran por ella. No, no moriré, viviré para publicar lo que hizo el Señor. En el Evangelio, Jesús sale a nuestro encuentro. Con disposición de corazón, escuchamos su palabra. Nos ponemos de pie. ¡Gracias! 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 Que el Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús les dijo, Hombres duros de entendimiento, ¿Cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No será necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando en todas las Escrituras, contó lo que se refería a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto que acabamos de oír y de proclamar es un trocito que pertenece a un texto mucho más largo y más grande que hemos estado rezando en estos días durante la novena y que vamos a seguir rezando del Evangelio de Lucas, que nosotros conocemos como los peregrinos de Maús. Como los peregrinos de Maús. Son dos que el mismo día de la resurrección, ese día en que el Señor ha resucitado, escapan, huyen, caminan, van hacia un pueblo llamado Emaús. El mismo día de la resurrección, sí, sí, sí. Ese día en que ya han vivido todas las desolaciones posibles. Todas las desolaciones posibles. Han vivido y seguramente han caminado con Jesús, han andado con Él y estaban llenos de la ilusión de que Él iba a ser el que los iba a liberar. Pero de pronto ha ocurrido, hace tres días, que en el que ellos confiaban, ha muerto en la cruz. Seguramente han estado cerca, cerca de los apóstoles, pero muy cerca de Jesús. Y seguramente han compartido con Él también la noche en que Él partió el pan. ¿Por qué? Hacia el final del texto lo van a reconocer justamente por ese gesto. Estos han vivido en el entierro también de Jesús. Son dos. Podemos pensar que son dos varones. Uno sabemos que se llama Cleofás, porque lo dice el texto del Evangelio. Del otro no dice nada. Lo más seguro es que fuera una mujer. Fuera la esposa, la novia, alguien que volvían juntos a Emmaus. Hay un detalle en el mismo Evangelio de Lucas que en la cruz dice que está María la de Cleofás. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, entonces podríamos pensar que como es el mismo Lucas, este era María la de Cleofás, quiere decir que era la esposa de Cleofás. No, entonces podemos pensar eso. Pero pueden pensar lo que quieran, si quieren porque el texto del Evangelio no lo dice. No, ahora fíjense, en esa huida, en ese caminar, ellos vienen discutiendo, seguramente vienen discutiendo cuestiones de lo que piensan y lo que creen y no creen, y lo que creen y han dejado de creer. Han vivido toda esta pasión de Jesús, lo han visto morir en la cruz, lo han enterrado. Y esa noche seguramente habrán estado con algunos de los apóstoles que también estaban bastante desilusionados, Pedro que no aparecía por ningún lado, y entonces se van. Han escuchado algunas cosas. Ya han escuchado que las mujeres vinieron con mucho fervor a contar que lo habían visto, que no estaban en el sepulcro. También, dice, algunos de los apóstoles, algunos de los que estaban con nosotros, dicen ellos, han visto también el sepulcro vacío. Pero la desilusión siguen, pero a él no lo vieron. Bueno, fíjense, Jesús, en este dolor que ellos están viviendo, ya resucitado, se pone en camino con ellos. Que ellos van a descubrir como un peregrino más y que hasta en un momento uno de ellos va a decirle, pero tú eres un forastero, no conoces lo que ha ocurrido en Jerusalén en estos días. Y entonces va a preguntarle de qué hablaban en el camino. Y entonces ellos les relata, ellos les cuentan su dolor, su desazón, todo esto que nosotros acabamos de decir. Y entonces justo llegamos al texto que proclamamos hoy. Entonces Jesús les dijo, hombres duros de entendimiento, ¿no? profetas, ¿no? La Biblia de los jóvenes acá hace un cambio en la traducción y en vez de decir duros de entendimiento, ¿no? Dice sordos para oír, ¿no? Y en alguna medida está mejor. ¿Tienen la Biblia de los jóvenes? ¿Tienen alguna Biblia de los jóvenes? ¿No? ¿Pueden mandar una? Bueno, pero tiene mucho que ver porque es como no han oído y si han oído no han entendido bien, ¿no? No han entendido bien, ¿no? Bueno, no era, no será necesario y empieza a contarles todo lo que se refería a él. Aquí empieza el ardor de corazón de estos jóvenes que al final lo van a decir, al final van a decir no nos ardía el corazón después que lo reconocen cuando parte el pan. Vamos a detenernos en dos actitudes de Jesús, ¿no? En dos actitudes de Jesús. Una es el acercarse y otra es el detenerse, ¿no? Que los cristianos tenemos que comenzar a descubrir mucho, ¿no? El Señor se acerca, fíjense, y se pone a caminar con ellos. Después les va a preguntar, pero mientras tanto va escuchando las preocupaciones que tienen. Se acerca en silencio, escucha, los comprende, los entiende, sus heridas, sus dolores. Pensemos en Dios en nuestra vida cotidiana si no va haciendo eso permanentemente. En el silencio de todos los días Él es quien me escucha, quien me comprende y que a veces yo no descubro que está ahí, ¿no? Como en este momento. Descubro que ahora ya aquí en este lugar está Jesús. ¿Lo descubren? ¿No? Estamos al bicho entonces reunidos acá. Claro, Jesús está acá, porque estamos como comunidad reunidos y Él está acá presente. Si no está, vayamos no, pues no tiene sentido que estemos. ¿Creen que está acá? Sí. Díganlo con ganas. ¿Creen? Sí. Claro. Bueno, Jesús está acá. Jesús está acá. Acaba de proclamarnos su palabra. En un ratito va a partir el pan de vida y nosotros vamos a reconocerlos en eso. Esto es maravilloso. así se pone al lado de estos dos discípulos. Así se acerca. Esa es la manera de la presencia nueva del Cristo resucitado para estar en nosotros. ¿No? Ya no lo vemos, pero lo percibimos, lo comemos, nos alimentamos. Muchas maneras en la que Dios se hace presente ahora. Y el otro es, fíjense, se detiene el detenerse de Jesús. Se queda con estos dos. Porque ante la discusión de ellos no le llevan demasiado el apunte. Para colmo, uno no lo insulta, pero le dice, eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado en estos días en Jerusalén. No lo insulta, pero lo desprecia. Lo desprecia. Estos que eran uno de ellos, uno de los que estaban con Jesús. No, Jesús se detiene con ellos. Están sordos. El dolor, la tristeza no nos deja ver ni oír. La tristeza de ellos anula todo. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto, no? Los más grandes, los jóvenes todavía no. Pero, ¿cuántas veces nos ha pasado esto? Que un dolor, una herida, la tristeza, un enojo, una bronca no deja, no nos deja ver más allá. Jesús no nos abandona. Nosotros diríamos, ah, si este o esta no quiere entender, allá él. Sigamos. Jesús no. Jesús no. Jesús no. Jesús se queda con ellos y empieza a explicarle las Escrituras. Les va a contar todo lo que se refiere a él. Jesús que se acerca, Jesús que se detiene. No. Y arremete con la palabra de Dios, contarles, miren, sin imponerles, les va a relatar todo lo que se refería a él. De tal manera que cuando quiera seguir Jesús camino, porque ellos van a entrar en una posada, ellos mismos son los que van a decirle que se quede. ¿Se acuerdan en esa frase tan linda que justo después de lo que acabamos de leer hoy, que seguramente ustedes mañana lo van a leer, ¿no? Señor, quédate con nosotros porque es tarde y anochece. Y ahí adentro les va a partir el pan, ¿no? Fíjense, se trata de eso, prestar más oído a su palabra, prestar más oído a su palabra, dejar atrás mis temores, es más, aún con mis temores ir a la palabra. Jesús es el centro, es el centro de nuestra vida, es el centro de nuestra vida y lo que los discípulos al principio no van a descubrir y que después es lo que los va a enamorar de tal manera que van a volver a contar a la comunidad y no van a llegar a Emaús, no van a llegar a Emaús, es este ardor de corazón que ellos sintieron. Ardón que nosotros muchas veces hemos sentido, hemos escuchado, ¿no? Si vemos el camino hecho por estos dos discípulos, vemos que todo el incentivo viene de Jesús, es Él el que se pone al lado de ellos, es Él el que camina con ellos y es Él también el que los anima a dejar sus miedos y sus discusiones, ¿no? Seguramente había muchas dudas como en muchos de nosotros a pesar de la fe que van a reconocer a Jesús, sin embargo el fuego del Espíritu, el fuego de Jesús resucitado ya está con ellos, ¿eh? Ahora, fíjense, fíjense, nosotros estamos mirando estos días a María y María es aquella, ¿no? que tiene justamente estas dos actitudes, escucha, se detiene, un sí dado en la anunciación que va a reafirmar en la cruz, siempre sí, pero es una mujer que obedece a la obra de Dios y que va a quedarse por aquello de he ahí a tu madre, he ahí a tu hijo, va a detenerse para siempre entre nosotros, ¿no? Llamar la atención acá y esto lo pude comprobar, yo participé del sínodo de los jóvenes, fui sinodal, entonces me tocó leer las encuestas de los jóvenes de todo el mundo, aún jóvenes que no conocen a Jesús, reconocen a María, esta madre tierna que viene por voluntad de Dios y por voluntad del mismo Jesús a repetir los gestos que Jesús tiene, acercarse, venir y lo demuestran las distintas apariciones, pero también la cercanía y la ternura que nos muestra cuando estamos con ella, María es esa madre que abrazó y a los discípulos, fíjense, ella misma va a quedarse con estos dos que se vuelven y están los otros doce y está María Magdalena y están las mujeres y ella va a quedarse y la vamos a encontrar en Pentecostés detenida con ellos, ¿por qué? porque se detiene para acompañar al gran amor de Jesús, la Iglesia, nosotros, nosotros, los hombres y las mujeres que vamos a caminar en la fe la reconocemos a ella como peregrina también con nosotros, ¿no? y en esto hay que, para decir la verdad, los jóvenes son maestros, ¿no? La piedad mariana en los jóvenes recién nos escuchaba rezar el rosario y más allá de las imperfecciones que podían mostrar, lo hacían de corazón. ¡Qué lindo eso! ¡Qué lindo eso! Y en eso nos enseña, ¿no? En eso nos enseña, por eso nosotros no debemos dejar de formarlos, acompañarlos y con los gestos de Jesús, ¿eh? Se los leo de nuevo, acercarse, detenerse. ¿A cuántos jóvenes me acerco y con cuántos me detengo? ¿eh? ¿a cuántos jóvenes me acerco y con quiénes me detengo? ¿y con quiénes me detengo? Seguramente ustedes me van a decir, bueno, los que tengo cerca, mis hijos, mis nietos, está bien, mis hermanos, ¿eh? Está muy bien, muy bien. También ampliemos el corazón. Nuestros jóvenes necesitan de nuestra cercanía y de nuestra comprensión como lo hace Jesús con estos dos, como lo hace María a lo largo de la historia. Cada vez que criticamos a un joven, y hoy es muy fácil criticarlo, ¿no? Porque ustedes se mandan cada macano, pero, pero cada vez nos tenemos que acercar más con un corazón como el de Cristo, con un corazón como el de Cristo, y descubrir esa pasión que en ellos está por la fe, está por la fe. ya que estamos celebrando a María que ella sea quien nos acerque a nosotros permanentemente al Señor y desde allí, desde allí descubrir, descubrir con un corazón lleno de ternura, con un corazón como soy, como soy, como es cada una, cada uno de nosotros para acompañar a nuestros jóvenes con todo, con todas las dificultades que viven, que las hemos vivido nosotros, que las hemos vivido nosotros, parece que los años nos hicieran olvidar como hemos sido, nos hacen olvidar. Bueno, para terminar, descubrir también que María muy jovencita dijo sí, y lo dijo tan conscientemente que cuando ya era grande volvió a decir sí al pie de la cruz. Por eso animarlos a ustedes también, jóvenes, chicas y chicos, a seguir a este Jesús que nos invita a transformar el mundo. Animense a gritar como María, mi alma canta la grandeza del Señor, mi alma canta la grandeza del Señor, y a contar la obra que Él va haciendo en el corazón de cada una, de cada uno de ustedes. Es María seguramente quien permanentemente los va a acercar a Jesús. Qué lindo que hoy hayan rezado el Rosario. Miren más a María y van a conocer más a Jesús. ¡Gracias! 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 Y ahora nos ponemos de pie y presentamos ante Jesús nuestras necesidades e intención. Acá de intención respondemos que el ministerio amoroso de Dios inunde nuestro corazón. Te pedimos Padre por la Iglesia, por el Papa Francisco, nuestro Obispo Ángel Rossi y todos nuestros sacerdotes, diáconos y religiosos que puedan ser testimonio fiel del Reino de Dios. Respondemos que el misterio amoroso de Dios inunde nuestro corazón. Te pedimos Padre que nos dé fuerza y sabiduría para enfrentar los desafíos de la vida con fe y esperanza confiando en tu amor y protección. Respondemos que el misterio amoroso de Dios inunde nuestro corazón. Te pedimos Padre que inspires en nuestros corazones un deseo sincero de servicio para que podamos ser instrumentos de tu amor y luz en nuestra comunidad. Respondemos que el misterio amoroso de Dios inunde nuestro corazón. Te pedimos María que intercedas por todos los jóvenes del mundo especialmente por aquellos que están alejados de la fe para que puedan reencontrarse con el amor de Dios. Respondemos que el misterio amoroso de Dios inunde nuestro corazón. Te pedimos María que acompañes a las familias para que sean espacios de amor y comprensión donde los jóvenes puedan crecer en valores y en fe. Respondemos que el misterio amoroso de Dios inunde nuestro corazón. Escúchanos Padre bueno queremos dejar todas estas necesidades estos pedidos en tu corazón que lo sabemos lleno de bondad y de generosidad. Lo hacemos por intercesión de María del Rosario y por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Preparamos el canto 2.2 Queridos hermanos en los dones de pan y de vino nos ponemos en camino para ofrecer al Padre nuestra vida el propósito de seguir creciendo en la construcción de una iglesia en salida abierta fraterna y solidaria anunciadora de la buena noticia de Jesús cantamos porque esperamos y esperamos la Eucaristía y saber que tu presencia entre nosotros No sé que otra vida, vino y paz, mucho más, mi vida yo te doy para ser realidad, tu cuerpo, sangre y divinidad, mucho más. Mi vida yo te doy para ser realidad, tu cuerpo, sangre y divinidad, la juventud espera en la agonía, la amistad, divinidad de un nuevo día, Señor, te ofrezco mi dolor, dame el aluvio de tu compañía, vino y paz, mucho más, mi vida yo te doy para ser realidad, tu cuerpo, sangre y divinidad, mucho más, mi vida yo te doy para ser realidad, tu cuerpo, sangre y divinidad, mucho más. Mi vida yo te doy para ser realidad, tu cuerpo, sangre y divinidad. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que prepares nuestros corazones para ofrecer este sacrificio y así poder celebrar de tal modo los misterios de tu Hijo Unigénito que seamos dignos de alcanzar las promesas, tus promesas, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con todos ustedes, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste, para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. ¡Gracias! 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 Y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo y acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. La alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Jesús, pan de vida eterna en su cuerpo y en su sangre, está ahora presente acá en el altar. ¿Creemos eso también? ¿Lo creemos? ¿Lo aplaudimos a Jesús? Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congre en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, que con el Papa Francisco, con nuestro padre y pastor Ángel Sixto, con mis hermanos auxiliares Horacio y Alejandro, conmigo, conmigo, indigno servidor tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, por los que estamos ofreciendo esta misa. Los que están también en el recuerdo de nuestro corazón y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y ahora con las palabras de Jesús, llevados por su Espíritu Santo, alabemos juntos al Padre. Padre, Padre. Padre, Padre, Padre. Padre, Padre, Padre. Conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, en un mundo que se desgasta en odios, guerras, los cristianos somos herederos de paz, por ser bautizados, por ser templos del Espíritu Santo, porque para eso nos quiso el Padre, y para eso dio la vida en la cruz Jesús y vino a nosotros. Somos herederos de paz. Ojalá que cada uno de nosotros, como cristianos, en el lugar donde esté, sea generador de paz. Sea generador de paz. Tenemos la paz en nuestro corazón. Jesús vive en nosotros. Vive en nosotros. Cuando pensamos tanto en un mundo, en guerra, en este momento, cuando pensamos cuántos odios y maltratos y malgastos, tengo que pensar enseguida que una sola de nosotros, uno solo de nosotros, es un granito de paz en el mundo. Y nuestros jóvenes, por supuesto, por supuesto. Dejar de lado la violencia, el dolor de los demás, el ataque a los demás. Somos gente de paz. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos, nos demos un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios. 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 La Iglesia. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Amén. Este es Jesús, este es el Cristo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los felices, nosotros, llamados a la mesa del Señor. Preparamos el canto 8.2 Queridos hermanos, Jesús se ofrece como alimento y se queda siempre junto a nosotros. Con la fe de María, compartamos como hermanos de la gran familia de Dios la mesa de la Eucaristía. Si no puedes recibir el cuerpo sacramentado del Señor, te invitamos a rezar esta oración. Señor mío, Jesucristo, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente que vengas a mi alma. Como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Jesús mío, que nunca jamás me separe de ti. Amén. Cristo te llama, nos llama, te envía y te pide que no le aflojés. Cristo te llama, nos llama, te envía y te pide que no le aflojés. Cristo te llama, nos llama, te envía y te pide que no le aflojés. Cristo te llama, nos llama, te envía y te pide que no le aflojés. Cristo te llama, nos llama, te envía y te pide que no le aflojés. Cristo te llama, nos llama, te envía y te pide que no le aflojés. Cristo te llama, nos llama, te envía y te pide que no le aflojés. Cristo te llama, nos llama, te envía y te pide que no le aflojés. Cristo te llama, nos llama, te envía y te pide que no le aflojés. Cristo te llama, nos llama, te envía y te pide que no le aflojés. Cristo te llama, nos llama, te envía y te pide que no le aflojés. Cristo necesita tu vida para darte simonio que Él vive en ti. Cristo necesita tu vida para darte simonio que Él vive en ti. Cristo te ama, nos ama, te envíe y te pide que no le aflojes. Cristo te ama, nos ama, te envíe y te pide que no le aflojes. Cristo necesita de un joven que entregue su vida hasta la anda por Él. Cristo necesita de un joven que entregue su vida hasta la anda por Él. Cristo te ama, nos ama, te envíe y te pide que no le aflojes. Cristo te ama, nos ama, te envíe y te pide que no le aflojes. Canto número 8.6 Pon tu mano en el arado y no mires atrás. Yo enviaré mi palabra a la semilla, haré brotar. Yo te enseñaré a amar y vivirás feliz, yo te enseñaré a amar y vivirás feliz. Él nos ha reunido, ser luz en el mundo, del mundo es el sal. Seguimos sus huellas, son pasos seguros, lo defraudarán. Yo te enseñaré a amar y vivirás feliz, yo te enseñaré a amar y vivirás feliz, yo te enseñaré a amar y vivirás feliz. Él nos ha reunido, ser luz en el mundo, del mundo es el sal. Seguimos sus huellas, son pasos seguros, lo defraudarán. ¡Gracias! Amén. Amén. En este momento invitamos a todos los jóvenes que se encuentran aquí a que puedan pasar al frente de nuestra madre para prepararnos y hacer la oración de la novia. Jóvenes presentes, Grupo Galilea, SCAU. Oración preparatoria. Abre nuestros labios, Señor, para honrar a tu Santísima Madre, Nuestra Señora del Rosario. Purifica nuestro corazón, ilumina nuestra mente, inflama nuestro amor para que te lavemos fervientemente y así nuestras oraciones sean escuchadas por ti. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Canto 6.2 Madre querida, joven maderosa, gracias María, mujer generosa. Madre querida, joven maderosa, gracias María, mujer generosa. María, joven maderosa, gracias María, mujer generosa. María, vos solidaria, María, luz el enfermo, María, fuente de amor, María, luz de los pobres, María, tú y el Señor. Madre querida, joven, valerosa, gracias María, mujer generosa. Madre querida, joven, valerosa, gracias María, mujer generosa. María, nunca dudaste, María, firme la espera, María, tú ves un ejemplo, María, danos tu fuerza. María, amaste la vida, María, viviste el dolor, María, te diste entera, María, seguiste al Señor. Madre querida, joven, valerosa, gracias María, mujer generosa. Madre querida, joven, valerosa, gracias María, mujer generosa. Invitamos también al Padre Ricardo que se acerque a los pies de nuestra madre para que con los jóvenes recemos juntos y con toda la comunidad la oración de la novena. Santísima Virgen del Rosario, Madre y Señora de nuestra comunidad parroquial, somos tus hijos, tu familia, la iglesia de tu hijo, que hoy nos reunimos para agradecerte tu amor, tus cuidados y tu protección. Madre, queremos seguir siendo una comunidad de fe, queremos seguir viviendo en la esperanza, queremos ser constructores de nuestro pueblo viviendo en la caridad. Madre, hay mucha miseria entre nosotros, falta el pan material, falta el pan de Dios en muchos hogares, falta el pan del amor en muchos corazones. Madre del Rosario, danos un corazón abierto al Evangelio de tu hijo, ayúdanos a vivir como hermanos, alimenta nuestra solidaridad para con todos, especialmente con los más pobres y los enfermos. Madre del Rosario, bendice a nuestras familias, bendice a nuestros niños, jóvenes y ancianos, muéstranos el camino para ser presente el reino de Dios en este tiempo nuevo de nuestro continente latinoamericano. ¡Gracias! Tú que eres la estrella de la nueva evangelización, amén. Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora del Rosario, ¡Viva la Virgen! Y antes de la oración y la bendición final, terminando esta hermosa, este momento hermoso de palabra y Eucaristía, vamos a bendecir estos recuerdos que los jóvenes les van a entregar, digo bien, van a entregar ahí en la puerta a todos ustedes con unas frases de Carlo Acutis. Y mientras tanto también les vamos a pedir a los jóvenes que quédense un ratito acá, así les vamos a pedir un gesto. Bendice el Señor estas tarjetitas y aquellos quienes las reciban en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y antes de la oración final y de la bendición final del Evangelio, les vamos a pedir a los jóvenes que, como bautizados y como un gesto de fe para todos nosotros, nos bendigan a nosotros, a los adultos. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, primero vamos a venir acá, para todos lados, y vamos a extender las manos. Y nosotros, desde la fe, recibamos esa bendición que estos chicos y estas chicas van a darnos. Jesús, por ellos, nos quiere bendecir. Entonces, extendemos las manos, Señor Jesús, a través de estos chicos y estas chicas, bendícenos. Que tu corazón toque el corazón de cada uno de ellos para que toque el nuestro. Gracias, Señor, porque sigues llamando a jóvenes a nuestra fe. Que ellos sigan bendiciéndonos. Que no solamente nos bendigan esta noche, sino que también nos bendigan en nuestras calles, en nuestros hogares, al lado de nuestros enfermos y de todos aquellos que sufren, al lado de otros jóvenes que necesitan de la bendición de cada uno de estos chicos y chicas. Gracias, Señor, por regalarnos tu presencia en la presencia de ellos. Amén. Muchas gracias, chicas, chicos. Muchas gracias. Unos avisitos, Padre. Unos avisos. ¿Cómo? Unos avisos. No, les recordamos y los invitamos a la bicicleteada que se va a desarrollar el domingo 6 de octubre por la mañana. A las 9 de la mañana sale la imagen de nuestra madre a recorrer las calles del pueblo, sale del templo y más o menos por dos horas aproximadamente recorre distintas calles del pueblo. Los que puedan sumarse, les invitamos que lleven una botellita para poder hidratarse si hace calor. Y los que no, que puedan seguir el sonido del vehículo de los bomberos y de los cantos para que puedan esperarla a la imagen cercana a las calles donde va a pasar. También ese mismo día, el 6 de octubre, vuelven las imágenes de nuestra madre del Rosario en los cuadritos. Durante un tiempo estuvo recorriendo distintos hogares, esta María que sale siempre a visitarnos. Entonces, el que tenga el cuadrito, el 6 de octubre, en la misa de las 21 horas, ahí vuelven los cuadritos con la imagen de nuestra madre. Y también el 6, a las 23 y 45, es la serenata a nuestra madre, la Virgen. También la Virgen sale hasta el atro y a él la homenajeamos con cantos, con baile y con un mate cocido a cargo de los scout. La, si Dios quiere la fiesta, va a ser el 7 de octubre, 16 y 30 la misa, luego, primero la procesión y luego la misa, luego de la misa hay una pequeña feria de platos. Para colaborar podemos traer platos o también podemos comprar platos. Y a partir del fin de semana siguiente cambian los horarios de misa. A partir del 12 y 13 de octubre, las misas en la Capilla San José van a ser a las 19 horas. En la Capilla San Cayetano también a las 19 horas. La de acá del Templo Parroquial se mantiene la misa con niños a las 10 y 30 y a la noche va a ser a las 20 y 30. Y queremos agradecerle enormemente a nuestro Obispo, el Padre Ricardo, que se haya podido, que haya acomodado su agenda para poder estar acompañando a los jóvenes, acompañando a nuestra comunidad de Río Pará en Primero. Siempre para nosotros recibirte, Padre, es una riqueza, es una alegría y una bendición. Y queremos expresarte nuestro cariño con el aplauso. Río Primero es tu casa, Padre. Es tu casa. La verdad es que para mí también es una alegría, ¿no? Recuerdo en mis tiempos de seminarista que veníamos, estaba el Padre Alejandro Lucero, los más jóvenes no se deben acordar, pero veníamos y hacíamos unas jornadas que duraban toda la noche. ¿Alguno se acuerdan? Soy el único viejo acá. Y hacíamos unas jornadas con unas diapositivas que pasábamos y pasábamos... Ustedes no conocen las diapositivas, no saben ni lo que es. Bueno, pasábamos diapositivas en una pared vieja que había de este lado y después nos íbamos a la plaza al frente y pasábamos toda la noche. Bueno, después también recuerdo que desde la Casa de la Juventud, cuando teníamos que ir a algún encuentro regional o algo, pasábamos de Córdoba con ómnibus, nos parábamos acá y subían a un tropel de chicos y chicas y seguíamos, entonces ahí ya era cura. Y después he venido siempre mucho con el Padre Rodolfo, después también con el Padre Molina que se quebró y tuve que venir a celebrarle la Semana Santa. Bueno, y ahora con el Padre Osvaldo que siempre tiene la gentileza y la alegría de que me sigue invitando. Así que bueno, están en mi corazón y estoy rezando mucho, mucho, mucho. Así que ustedes también háganlo por mí. Y cuiden, cuiden a los jóvenes, estos jóvenes que tienen. La riqueza de un corazón joven. Fíjense, todo tiempo perdido por un joven es tiempo ganado. Es tiempo ganado para la paz del mundo, es tiempo ganado para el futuro, es tiempo ganado para la vida eterna. Gasten tiempo en los jóvenes. Gasten tiempo en los jóvenes. Gasten tiempo en los jóvenes. Gasten. Gasten. Aquellos que son padres, aquellos que son... Son difíciles los jóvenes, no les voy a mentir. Y saben que siempre he estado en el trabajo de los jóvenes. Son difíciles, pero son hermosos. Son hermosos. Y nos llenan de vida. Ganamos nosotros. Gasten tiempo en los jóvenes y van a ver que es tiempo ganado. Poremos. Te pedimos Señor y Dios nuestro que habiendo proclamado en este sacramento la muerte y resurrección de tu Hijo, asociados a los dolores de su pasión, podamos también gozar de su consuelo y participar de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, les deseo una lindísima fiesta patronal. El lunes la tienen ustedes, ¿no? El lunes. Mirá qué lindo. Creo que viene el padre Alejandro. ¿Viene? Monseñor Alejandro. Monseñor Mussolino viene. Van a estrenar obispo. Está todo de estreno. Alejandro recién llega del curso. Así que lo van a poder disfrutar. Es el obispo más joven que tenemos. Él ya no es como nosotros, viejitos. Es joven. Es joven. Así que disfrútenlo. Disfrútenlo el domingo. Pero sobre todo disfruten de la fiesta de María. ¿No? Que María seguramente se pone de fiesta porque ustedes están de fiesta. ¿Eh? Están de fiesta. Piensen que no organizamos la fiesta, sino que porque nos juntamos la fiesta se da. Porque nos juntamos la fiesta se da. Y María está presente. Así que que tengan una buena y hermosa fiesta patronal. Que el Señor esté con todos ustedes. Que el Señor los bendiga y los proteja. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia. Amén. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todos nosotros, nuestras familias, toda esta comunidad de Río Primero y nos cuide siempre. Amén. Hemos celebrado la misa. Vayamos en paz. Amén. Viva Jesús. Viva María. Viva la iglesia. Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y el pueblo de la tierra divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí de Dios. Que se cumplan en mí de Dios y a los dueños de Dios. María.